hola qué tal amigos de youtube cómo están aquí estoy de regreso con otro vídeo más espero que cada uno de ustedes se la estén pasando súper bien y en el día de hoy vamos a estar hablando de rosita acerca de su terreno pues yo estaba analizando este vídeo donde pues rosita va al frente de su terreno a dar unas declaraciones acerca del tema de que estos invasores pues están en el terreno de ella no se lo quieren regresar no quieren llegar a un acuerdo fíjense todo esto señores la señora rosita trató de arreglar las cosas legalmente detrás de cámara llegaron a un acuerdo de que le iban a dar un pago ahora en marzo del 2024 donde no le llegó el pago donde supuestamente el otro pago le tocaba a tacha pagarlo ahora en abril y ella no ha recibido nada es como dice la señora doña rosa si no me dio el primer pago no me va a dar el segundo y usted está en lo correcto señora doña rosa lamentablemente lo siento mucho por lo que usted está pasando esperemos en dios que todo le salga bien lo más pronto posible porque creo que ya esto es una injusticia estas personas son unos aprovechado a ello se le habló muy claro de que no hicieran casa que no empezaran la construcción porque ya acá a ti la empezó y no pudieron seguir por el mismo problema y estas personas no escucharon hasta el día de hoy están muy felices lillian y su marido tacha que están como si como si solo dueños lo verdadero dueño como que yo no quieren irse para ningún lado con todas estas acusaciones yo hubiera sido otro y otra y yo recojo mi cosa y yo me voy pero no aquí el tema es que ellos quieren apoderarse amigos de youtube eso es lo que ellos tratan de hacer y creo que no se le va a dar todo a su tiempo esperemos que los abogados estén trabajando en este caso para que este terreno sea devuelto a los dueños que es doña rosita y su esposo señor estas personas se inventaron que el señor estaba había fallecido que por eso ya tuvieron la los papeles fueron y engañaron a la persona donde tenía la copia y pues se hicieron creer que ellos son los dueños pero no es así porque la señora doña rosa tiene los papeles originales en todo este tema no sé cómo es que la autoridad es allá en el jabalí pues trabaja creo que dice un refrán que por la plata vale el mono y si usted no tiene dinero pues se va a tomar un tiempo para la señora rosa poder recuperar su terreno creo que es una injusticia porque ella trató de llegar a un acuerdo ellos dijeron que sí que le iban a pagar que le iban a hacer dos pagos y no le han hecho nada y siguen ahí en el terreno ahora mismo es una manzana de la discordia con lilian y tacha y katy por culpa del padre de la katy la señora quiere asegurarse si es cierto que si ese es el papá de la katy pero yo me pregunto ella es la madre ella sabe con quién ella pues se ha junto para tener a sus dos hijas que en este momento están en guerra el catering la katy y la y la dayana por culpa de la manzana de la discordia que es tacha todo esto señores de esta familia creo que katy ha tratado de advertirles a ellos de que se salgan de que no construyeran pero ellos siguieron sin escuchar a la katy en un último vídeo la katy se lo deja muy claro saber que la lilian prefiere a tacha que a sus que a su hija porque katy dice que bastante ha tratado de ayudarlo pero ellos son unos mal agradecidos y la señora lilian pues está muy enfocada en su marido así katy lo de lo deja al descubierto de que ella no ha sido buena madre con ella por ese mismo tema de que tacha le daba su salsa de tomate a la señora lilian y por eso katy no se lleva con tacha hasta el día de hoy no es yo señores lo que estas personas están haciendo hay muchas cosas que está que están al descubierto que es cierto alguno de estos temas que ellos practican en sus conversaciones a veces se pasan porque sueltan vulgaridades y cosas muy personales que yo creo que estas personas se han ido fuera fuera del límite porque ya están aquí en el jabalí y terminan en la capital creo que tienen que tener un poquito más de cuidado y sobre el tema de este terreno creo que ellos pues siguen haciendo de las de ellos tumbaron todos los palos la señora rosa está muy molesta porque además de construir tumbaron es que ellos son los dueños ellos se creen que son los dueños de este terreno y pues se siente con ese valor con ese poder de que ellos pueden hacer lo que le dé la gana pues mientras tanto que la señora doña rosa por otro lado está peleando este caso creo que hay muchas personas que están pues de acuerdo a que estas personas están robando el terreno que no le pertenece pero hay otra cosa señores que yo quería hablar en este vídeo fíjense el vídeo que la señora pues doña rosa está grabando es ustedes saben que la casa del terreno de ella está al frente de la casa del canal grande de los vídeos chapí donde se miró señores en el minuto 208 es salir una persona muy conocida de los vídeos este no estoy confirmando que es ella pero si ustedes miran ese vídeo y le dan zoom se miran muy bien que es lucy lucía que está saliendo de la casa del señor no estoy hablando de más señores el vídeo está ahí ustedes pueden irlo a mirar es donde la señora doña rosa está dando estas declaraciones el título del vídeo se llama mostramos aquí en la verdad de cátiga de los chapíes en su declaraciones acerca del terreno ya tiene anillo de compromiso y para que ustedes vean señores aunque ellos traten de ocultar otras cosas en otros vídeos en otros canales y sin querer queriendo se de salen a reducir y quedan al descubierto luego dicen usted es una chismosa no soy una chismosa solamente estoy dando mi opinión de lo que mire se hace se observa que se mira que es luchy mucho aseguran que es ella que ustedes piensan vayan y miren el vídeo lo invito a que vayan y compartan el vídeo de doña rosita es el último vídeo donde ella está dando estas declaraciones creo que hay muchas personas que siguen apoyando a esa familia porque ellos siguen construyendo siguen teniendo cosas a costilla pues de los suscriptores que le han seguido colaborando para terminar esa casa que en el día de mañana no sé si la tumbaran se la llevarán o si la señora doña rosa se quedará con la propiedad vamos a esperar a ver señores que este tema se solucione lo más pronto posible porque no queremos estar en los zapatos de doña rosita así que hasta aquí este vídeo yo espero que sea de su agrado no se olviden comentar qué le parece este tema así que yo lo miro en un próximo adiós bendiciones